Se me hacen creer los besos, queman la boca como con villanata, la mesa va con los años como con villanata, la mesa va con los años aunque no tenga plata, no es que ese amor si él no estaría mejor, fortuna rojo si él no estaría mejor, fortuna rojo y allá viví de ser, que si a mi flor tu suprende visitar, pedacitos de sol, su décimo de guerra pedacitos de sol, su décimo de guerra y allá viví de ser, que si él no estuvo Vuelvo a baile, goce en las cumbres y en el altar de montaje nuestro amor se muere. Y en el altar de montaje nuestro amor se muere. Nunca me tengas celos si eres que me quieres. En el cielo de la distancia y en el amor de él, en el cielo de la distancia y en el amor de él. Y en el altar de montaje nuestro amor se muere. Y en el altar de montaje nuestro amor se muere. Y en el altar de montaje nuestro amor se muere. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos